Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV. Arrancamos semana y lo hacemos hoy con nuestro principal espacio de la tarde, enseguida en poquitos minutos, la tertulia de Málaga TV, con todos esos temas de la actualidad que han ido marcando los distintos informativos a nivel nacional, regional y local en estos últimos siete días. Haremos un repaso por esa actualidad de estos últimos siete días y un poquito adelantaremos también cómo está comenzando a nivel de información, de actualidad esta nueva semana. Todo eso será en poquitos minutos aquí en directo en Málaga TV y como siempre abriremos también teléfono para que vosotros desde casa podáis opinar sobre cada uno de los temas que vamos a ir abordando con la ayuda de nuestros colaboradores en plató. Pero antes de ir con la tertulia de Málaga TV, vamos a saludar a uno de los artistas andaluces más queridos que además ahora mismo está en promoción con su nuevo single, un single que ha hecho colaborando o sumando a este nuevo single, adelanto de que será su nuevo disco, pues con otro artista muy conocido. Os hablo de Nolasco y lo tenemos ya aquí con nosotros. Nolasco, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Pintor de sueños? Pintor de sueños. Un tema bien bonito, además grabado en distintos rincones muy conocidos de Cádiz, provincia hermana de Málaga, tierra además que tú tienes bastante vinculación porque de hecho creo que toda tu banda es de allí, de Cádiz, aunque tú eres sevillano. Justo en este momento sí, tanto la banda como el manager, todo el personal es de Cádiz y yo realmente con Cádiz tengo una vinculación muy potente, pero no desde ahora, sino desde hace muchos años, la verdad. Y para este nuevo single decía yo que te has ayudado, has querido invitar a que participe en él a otro artista muy conocido, Manzanita Hijo, que se ha sumado a este single y que los dos tenéis ahí un tándem yo creo que muy interesante. Sí, la verdad es que fue una idea que surgió hace ya tiempo atrás, hace ya más de un año que cada vez que no encontraba con Pepe pues me proponía que le compusiese un tema y él sabe que yo soy muy celoso de mis composiciones porque aparte llevo mi propia compañía discográfica y la verdad es que dispongo de poco tiempo y también entiendo que las canciones que yo compongo son como muy personales y son una especie de traje a medida, a mi garganta y a mi forma de expresarlo. Entonces le cogí el invite y compuse el tema y cuando lo terminé de componer pues le dije Pepe este tema no te lo voy a dar, este tema lo vamos a cantar juntos. Bueno al final sí. Me gustó mucho, me gustó mucho y quería yo quedármelo, bueno y no quedármelo solo si no tenía la oportunidad de cantarlo y sobre todo junto a Pepe que para mí es un artista que forma parte de la leyenda musical de nuestro país y que es un digno heredero del legado de su padre. José Ertega Manzanita que además vive muy cerquita de aquí de Málaga, de la Torre. Bueno pues ahí ellos formando ese tándem para este nuevo single Pintor de Sueños, un single que ya estamos viendo imágenes de ese videoclip que han rodado en Tierra Galitana con, bueno vais a ver, distintos rincones que son muy conocidos, muy reconocibles de la tierra de Cádiz pero este single va a ser adelanto del nuevo disco que Manzanita ya, o sea que Norasco ya está preparando para lanzarlo en la primavera del año próximo y es que preparar un nuevo disco pues no es cosa de pocos meses, es a veces más de un año de trabajo. Sí, pero aparte hay que tener también en cuenta de que estamos compaginando la gira con la grabación, con la promoción y con la creación. Vamos, que ayer estabas en... ¿dónde? Ayer estaba en Zahara porque actuamos el sábado en la feria de la Ruta de la Atún de Barbate ante unas 3.000 personas, fue un concierto increíble. El día anterior pues me subí a la invitación de mi tato Diego Carrasco, al concierto Diego Carrasco también en el mismo espacio, o sea que hemos estado viernes, sábado, el domingo estábamos en el SISO todavía hemos vuelto directamente a la promoción y mañana... Hoy intensa promoción en Málaga y mañana a Sevilla. Y mañana nos vamos a San Fernando. A San Fernando en Cádiz otra vez. Para seguir con la grabación del disco y lo que vamos a hacer pues seguir estos meses con el mismo ritmo de trabajo, es decir, girando, grabando, componiendo, perdón, que tengo ya prácticamente el repertorio de temas compuestos pero sí que es verdad que como soy un tío bastante prolífico a la hora de componerse que aparecerán antes de que termine el año algunos temas nuevos y les quiero dar la oportunidad por supuesto de que puedan entrar en la pugna, ¿no? Mira, yo tengo un vídeo a continuación, le voy a pedir a los compañeros que pongan ese vídeo bueno, son una fotografía, unas imágenes y un sonido. A ver qué te sugiere esa canción porque habría que retroceder 18 años a... Bueno, pues como te dé la gana que ese es el primer disco, ¿no?, de Nolasco en el que incluía pues singles tan reconocibles y que están en la memoria colectiva de todos como las cosas pequeñitas, ¿no? Que bueno, fíjate que joven te veíamos ahí. ¿Qué te sugiere esa foto, Nolasco? ¿Qué es ese tío, por favor? Hombre, pues ese fue mi primer videoclip de un bautizo de oro, ¿no? Porque la primera canción que compuse pues es una canción que a mí me dio mucho y no me dio mucho, me sigue dando una barbaridad porque es una canción que está sufriendo un proceso increíble, ¿no? Se está pasando el relevo generacional y a día de hoy tiene números de lanzamiento este último mes ha tenido un millón y medio de visitas entre todas las plataformas. Es que yo creo Nolasco que esta canción, las cosas pequeñitas, es rara la feria en la que una orquesta no la lleva en su repertorio. Es un tema que es imprescindible de cualquier feria, de cualquier... Ferias, festivales, discotecas, eventos múltiples, fiestas privadas de la gente en su casa en una canción que se ha convertido en una especie de himno y entonces pues la verdad es que después de 18 años está en un momento de forma la canción inmejorable, ¿no? Yo creo que es de estas canciones que superan al artista que la ha creado, ¿no? En este caso la canción es más que yo, ¿no? Me ha trascendido porque ha pasado a ser del pueblo, ¿no? Ya no es mía, ya es de la gente. Patrimonio colectivo. Sí, sí, como decía Manuel Machado, cuando las copas se hacen del pueblo, ¿no? Ya trascienden al autor que se vuelve anónimo. Espero que no acertase en lo de que el autor se vuelve anónimo porque tengo muchas más cosas que proponer, pero sí que es verdad que es una canción que tiene unos números de auténtico vértigo. Hombre, besos amargos, las joyitas, son muchas las canciones que han ido marcando, ¿no? La trayectoria, la carrera musical de nuestro invitado de Noralco, que ya decimos, 18 años ahí al pie del cañón, componiendo siempre sus propias canciones. Sí. Componiendo, como decía él antes, con esa historia de esa colaboración con José Ortega Manzanita, en contadas ocasiones componiendo para otros artistas, pero se puede contar con los dedos de la mano porque sus temas son trajes a medida, como él ha apuntado en esta entrevista. Y yo he rescatado una entrevista de hace poquitos meses, un titular que me ha llamado la atención y que me gustaría que, no sé si matizar o que tú explicaras un poquito más en el programa, dijiste lo siguiente en una entrevista para un medio digital. La industria intenta eliminar a los artistas que no le conviene. Yo sé que desde 2007 tú tienes tu propio sello discográfico, que te produces todo, 2006, te produces todo, digamos que controlas el proceso de cero hasta el final, a cien, cuando lanzas cada disco nuevo o cada single. ¿Qué querías explicar con este titular? ¿Realmente es así la industria tan devoradora de artistas? Lo tengo muy claro. Conmigo de momento no han podido, ni van a poder, porque tengo mi propio campeonato. No hay discográfica porque han aparecido medios diferentes, que son las redes sociales, que son más democráticas, porque ya no hace falta que estés metido dentro del Star System para poderte mantener dentro de la música, pero evidentemente no hay que ser muy listo, no hay que ser lumbrera. Los programas de televisión relacionados con música pertenecen a discográficas. Es decir, los artistas que hay son de dos discográficas, concretamente. No entran más artistas. Todos los artistas que salen, empaquetados al vacío, fabricados como churros, así tienes que cantar, así tienes que bailar, así tienes que, porque es lo que a nosotros nos complace. Todos son de esas dos multinacionales. Y los que estamos al margen, pues evidentemente, yo imagino que no les interesa que tíos como yo, que son humildes, que tienen infinitamente menos euros de inversión que ellos, porque ellos, esto es David contra Goliat. Cualquier artista de una de estas multinacionales, pues llega y hace en pan. Y lo ponen en los telediarios, lo ponen en los programas de máxima audiencia, que hace una inversión. Eso no lo ve la gente. Sí, porque, mira, históricamente en España ha habido canciones nefastas muy bien vendidas y que pasarán al imaginario colectivo. Porque es lógico, porque la repetición y porque una buena promoción, el marketing, un buen marketing es sinónimo de buena venta, aunque el producto sea pésimo. Entonces yo con esto lo que quiero decir es que yo, después de ocho discos en el mercado que no tienen ni un solo tema de relleno, son discos completos al máximo. Pues yo creo que aquí, evidentemente, hay un artista para rato, pero sí, yo reconozco las zancadillas que me pone la industria. No pasa nada. Yo soy un artista que me crezco ante la adversidad, que me alimento de la batalla, porque yo soy un luchador nato y que tengo muchísimas fuerzas y muchísimas ganas de luchar, pero sí es verdad que parece que cada año comienzo de nuevo cuando tengo un bagaje de ocho discos, más de 1.400 conciertos desde 2006 y una trayectoria que habla por sí sola, pero claro, a ellos les interesa que proliferen sus artistas y si se pueden echar de un lado del otro, tienen los medios para hacerlo. Pero en cualquier caso mi carrera sigue hacia adelante y mantiene una pureza y un punto genuino que nunca van a mantener los artistas de las multinacionales, porque ellos son números para esas multinacionales y tienen que responder como tal. O sea, si mañana no nos interesa, te guardamos en un cajón. Oye, cuidado, que ahora se lleva este estilo de moda, de canción, tienes que entrar por esta música. Aunque no te apetezca mejor, claro. Vamos a ver, sigue en las corrientes, tú no te das cuenta que cuando una canción triunfa de pronto, ahora resulta que todo el mundo hace este estilo. No, perdona, eso es el borreguismo y se tiene que acudir a la fórmula del éxito. Yo no he recurrido a la fórmula del éxito en mi vida, a pesar de que empecé con un gran hit, que a los números me remito, las cosas pequeñitas tiene a día de hoy 100 millones de reproducciones en todas las plataformas a nivel mundial. Oye, dices que sigues ahí apostando por tu música de manera independiente, con una trayectoria y un bagaje que eso, desde luego, está ahí, es evidente, pero también en constante renovación, en el sentido de que no pierdes tu seña de identidad, tu estilo, que es un estilo muy definido, muy nolasco, pero con ganas también de introducir cositas nuevas. El nuevo disco, que verá la luz en primavera de 2025, tendrá un tema de Afro House. Sí. Esto me ha sorprendido, nolasco, a ver, ¿cómo ha sido eso? Bueno, yo llevo componiendo música electrónica unos 7 o 8 años en casa, de forma paralela a mis proyectos musicales. Y hasta ahora no has visto la luz, ese tipo de... No, porque eran experimentos que yo hago, a mí la experimentación me encanta, de hecho en todos mis discos hay experimentos, en el sexto disco las bases electrónicas eran muy importantes. Es que ahora se le da mucha importancia, ahora parece que ciertos artistas han descubierto ciertas cosas que existen desde hace mogollón de años, mogollón de años. Yo tenía un colega de Yogi cuando yo tenía 18 años que mezclaba la música de Caracó con Jungle y con Brave, y no estaban inventando nada. Lo que pasa que, como digo, ahora, ¡oh! Esto es nuevo, no, esto no es nuevo, esto es una cosa que viene de mucho tiempo atrás, lo que pasa que se le está dando bombón ahora. Entonces, para mí, ese tipo de experimentos son habituales y normales. En el disco anterior mezclé un tema del folclore magrebí que popularizó el lebrijano, el anillo, el chiburí, lo mezclé con un tema de música electrónica mía propia, ¿sabes? O sea, son experimentos bastante arriesgados, pero que yo nunca me he negado. También tengo temas con bandas de rock and roll, con bandas de... en fin, que yo desde siempre llevo experimentando con mi música. Lo que pasa que, claro, a cada uno se le pone una etiqueta de... Pero si tú escuchas un disco mío de principio a fin, desde el primer disco que hice hasta ahora, en todos mis discos hay muchos colores diferentes y hay muchos experimentos. Nunca me ha dado... Lo que pasa es que siempre da que trascienden ciertos temas. Ahora, con los tiempos actuales, hay una ventaja. Dentro de una cosa que antes me parecía una pequeña putada, con perdón de la palabra, que era el hecho de que, como la gente tiene tanto afán de consumo rápido, ¡buah, buah, buah! A la nueva generación de redes sociales. Quiero algo tuyo cada dos meses, ¿no? A mí me parecía un poquito de explotación decir, bueno, voy a componer cuando me dé la gana y me salga del alma. Sí, la admiración también, oye. Pero mira, no hay que someterse, hay que adaptarse. Entonces esto ofrece una posibilidad muy interesante que a mí me gusta mucho. Como cantautor, tengo concepto disco completo. Pero hace 15 años, tuve un disco, por muy bueno que fuese, solo ibas a sacar tres singles, como mucho. Si el disco era muy bueno, cuatro. Pero a lo mucho, muchísimo. Actualmente se están desgranando los discos, tú vas soltando adelantos. Tu público participa en ese proceso de grabación y de creación del disco y de crecimiento. Y a la misma vez yo tengo posibilidad de desgranar cada uno de los temas del disco y eso me encanta. A cada tema se le da un valor. Totalmente, de hecho, el disco anterior, Petricor, tuvo nueve singles con sus nueve videoclips que salieron todos. Y a mí eso me encanta porque el tema con el que despedimos el disco se llama Silencio y Rocío, que es un tema que yo hice unas bases electrónicas, o sea, con lo que te digo, que yo los experimentos siempre los llevo. Me gustan mucho grupos como los Portichet, Massive Attack, grupos que no tienen nada que ver con la música que yo hago, pero que son los que yo escucho realmente. Y a partir de ahí creé una canción en la que se mezclaba la música electrónica con guitarras eléctricas, guitarras flamencas y un jembe que yo meto de forma orgánica. En fin, hay muchos experimentos ahí, ¿no? Pues qué bien también que tengas esa inquietud de experimentar y de compartirlo con la gente que sigue tu música desde hace muchos años. Oye, estarás en julio en Málaga, ¿no?, con conciertos. Sí, estaré en la Laurín de la Torre. Sí que es verdad que todavía no puedo desvelar la sala, porque la desvelaremos dentro de poco, pero es una gran sala, un foro para 700 personas. Y sospecho, y a la misma vez, tengo la certeza de que este verano me veréis mucho por la provincia, porque Málaga es una provincia que desde mi primer trabajo siempre me ha reclamado mucho y un promedio de 10 o 15 conciertos por año tengo en la provincia, ¿no? Así que nos veremos por aquí. Pues como adelanto a un verano en el que Nolasco va a ser protagonista musical en nuestra provincia de Málaga, pues tenemos ahí el videoclip de Pintor de Sueño. Lo suyo es que despidamos esta entrevista. Gracias por acudir a nuestro programa. A vosotros. Por compartir estos minutitos de televisión. Y ahora lo suyo es ver el videoclip íntegro de Pintor de Sueños con Nolasco y con José Ortega Manzanita. Gracias y hasta pronto. Y Cádiz como escenario perfecto. Cádiz como escenario, que es un precioso escenario. Y después, la tertulia de actualidad de Málaga TV. Ahora, a disfrutar con ese nuevo videoclip de Nolasco y José Ortega Manzanita. Pintor de Sueños. Dicen que tiene tu cara una cosa y no me lo creo. Hablan de magia y de noches sin dueño. El aroma de tu piel. Pásan los días y no sientes nada. Llega el momento que no esperabas. Tarta la chispa y nosotros con ella. Yo he visto sueños que tú me has sueñado. Usa de los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. Cuenta que la noche se hace el hallar. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Estar contigo y si tú. Tener que cerca y tan lejos se estirve dentro de ti. Y a mil kilómetros luego será. Tu corazón se derrama, se va. El viento suena de lejos. Oh, vendrá la primavera en tu cama. Víctor del sueño, ya si me siento yo. Contigo vuelo. Sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. Cuenta que la noche se hace el hallar. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Sabe, sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. Cuenta que la noche se hace el hallar. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Será. Tu corazón se derrama, se va. Que el viento suena de lejos vendrá. La primavera en tu cama. Víctor del sueño, así le siento contigo vuelo. Sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Y cuenta que la noche se hace el hallar. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. Cuenta que la noche se hace el hallar. Y si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Si tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Hoy el deseo es tu mirada. Cuenta que la noche se hace el hallar. Y tú no me das abrigo, yo me pierdo madrugada. Sabe, sabe. Sabe los ojitos de tu cara. La luna lleva un vestido. Y el deseo es tu mirada. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Somos especialistas en hoteles y restauración Olisar, más de 25 años en el sector nos avalan En el Parque Nacional Sierra de las Nieves A tan solo 15 kilómetros de Marbella Y 44 de Málaga, rodeada de naturaleza Y coronada por su castillo Se encuentra la Villa de Monda Adéntrate en su cuidado y bello casco urbano Conoce su iglesia de Santiago Apóstol El Monumento al Calvario La Casa Museo Marigloria El Lavadero de la Jaula, sus fuentes Alójate en sus casas rurales En su imponente castillo convertido en hotel O experimenta un retiro de bienestar En el complejo Shantysun Disfruta su tradicional repostería Y no te marches sin probar Su deliciosa y típica sopa mondeña Ven a Monda, paraíso natural a tu alcance A tan solo 20 kilómetros de Málaga capital Y a 7 de las playas de la Cala del Moral Se encuentra Totalán Pueblo blanco de pasado andalusí Entre la comarca de la Axarquía Y los montes de Málaga Recorre su pintoresco casco urbano Visita su iglesia de Santa Ana La Torre del Violín Sus fuentes La estatua de Antonio Molina O la escultura del Camaleón Sorpréndete con su paisaje natural Y sus rutas de senderismo Saborea su rica gastronomía Y disfruta de sus tradiciones Como la fiesta de la Chanfaina O la romería de la Virgen del Rosario Totalán, tu paraíso más cercano ¡Gracias! ¡Gracias! En Fenia Energía Entendemos que para combatir un problema Lo mejor es hacerlo juntos Y sabemos cuál es la solución Cambiar a un modelo eficiente para ti Y para el planeta ¿Lo lograremos? Sí, y debemos saber que la única manera De cuidar el hogar de todos Es contar como aliados Con los mejores profesionales Del sector de la energía Y para eso Fenia Energía Y sus agentes energéticos Están a tu lado Para ayudarte y acompañarte Contacta con los agentes energéticos De tu zona A través de APIEMA La Asociación Profesional De Instaladores Eléctricos de Málaga Apuesta por las energías renovables De la mano De los mejores instaladores eléctricos De Málaga Continuamos con más contenidos Esta tarde En la primera edición del magazín semanal de PTV En Málaga TV Hoy lunes Después de esa entrevista que hemos tenido Con el cantante Nolasco Con su nuevo single El pintor de sueño Junto a José Ortega Manzanita Pues ahora Vamos a abrir nuestra tertulia de actualidad Espacio que cada lunes Pues nos gusta tener en el magazín Para hacer un repaso A las noticias O a los asuntos de la actualidad Más destacados de los últimos siete días Y también un poco para Anticipar cómo se presenta Esta nueva semana Y hoy vamos a hacer posible la tertulia Con los siguientes colaboradores Ángel Nozal Rosario Luque Y Antonio González ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Hola, buenas tardes Buenas tardes Bueno, vamos a ir con Un asunto que no pudimos Hablar de él Porque el lunes pasado Tuvimos ese especial Con motivo de la victoria De Unicaja Desde aquí nuestra felicitación Al equipo Malagueño Al equipo cajista Con esa victoria europea No pudimos tener tertulia La semana pasada Pero bueno, todavía colea Pues esa no dimisión De Pedro Sánchez Que ha continuado Ha decidido continuar Al frente De la presidencia Si os parece Vamos a recuperar Las palabras Que el propio presidente Pedro Sánchez Quiso realizar Pues ante Pues la ciudadanía En esa fachada Del palacio De la Moncloa Pues asegurando Los motivos Por los que continúa siendo Va a continuar siendo Presidente Lo que resta De legislatura Vamos a recuperar Sus declaraciones Si consentimos Que los bulos Deliberados Dirigen O dirijan El debate político Si obligamos A las víctimas De esas mentiras A tener que demostrar Su inocencia En contra de la regla Más elemental De nuestro estado De derecho Si permitimos Que se vuelva A relegar El papel de la mujer Al ámbito doméstico Teniendo que sacrificar Su carrera profesional En beneficio De la de su marido Si en definitiva Permitimos Que la sin razón Se convierta en rutina La consecuencia Será que Habremos hecho Un daño irreparable A nuestra democracia Exigir Resistencia incondicional A los líderes Objeto De esa estrategia Es poner el foco En las víctimas Y no en los agresores Y confundir Libertad de expresión Con libertad De difamación Es una perversión Democrática De desastrosas Consecuencias Por tanto La pregunta Es sencilla ¿Queremos esto Para España? Mi mujer y yo Sabemos que esta campaña De descrédito No parará Llevamos diez años Sufriéndola Es grave Pero No es lo más relevante Podemos con ella Lo importante Lo verdaderamente Trascendente Es que queremos Agradecer de corazón Las muestras De solidaridad Y de empatía Que hemos recibido De todos los ámbitos sociales Lógicamente Me van a permitir Un agradecimiento Especial A mi querido Partido Socialista En todo caso Gracias a esa Movilización social Que ha influido Decisivamente En mi reflexión Y que vuelvo a agradecer Quiero compartir Con todos ustedes Lo que finalmente He decidido De ello He informado Previamente Al jefe del estado Esta misma mañana He decidido Seguir Seguir Con más fuerza Si cabe Al frente De la presidencia Del gobierno De España Esta decisión Nos supone Un punto y seguido Pues tras esos Cinco días De reflexión El presidente Pedro Sánchez Decidía continuar Pues siendo Presidente Del gobierno Y bueno Como yo creo Que podíamos Prever Este tipo De situaciones Lo que suele Dar Que hay gente Que empatiza Con esas palabras Que se pone En la piel Del presidente A raíz De todo lo que Tanto él Como su mujer Han sufrido En estas últimas semanas Y otras personas Que no terminan De creerse Al presidente Que consideran Que ha caído En el victimismo En fin Que os parece También es cierto Que antes De esos cinco días De reflexión Él también En esa carta Que compartió A través De sus perfiles En redes sociales Pues se invitaba A la reflexión A la reflexión Colectiva Ángel Yo es que he vivido Esto en primera persona Yo no me puedo Comparar al presidente Del gobierno Yo soy una hormiga Comparada con un elefante Un mastodonte Lo digo por el tamaño Yo soy de pueblo Pero esto lo he vivido Personalmente No el año pasado Que fue durísimo Estábamos en campaña El año pasado En mayo Y lo viví conmigo Y con mi mujer Y fuimos portada De algún diario menor De la provincia Y ha sido un ataque Al negocio de mi mujer Y era un ataque político A mí Que todavía se repite Porque el hecho De cuando salen Bulos o no Porque al final El que tiene que decir Cuando es verdad O mentira Una acusación Tiene que ser los jueces Las audiencias Los tribunales No un periódico No un tabloide No alguien que tenga Un interés partidista Y efectivamente Toda la primera parte Del discurso De Pedro Sánchez Lo suscribo Por haberlo vivido En carne propia Entrando aquí Al estudio Estaba recibiendo Un whatsapp Por parte de un abogado Que no es el mío Que me decía Enhorabuena La última de tus causas Hace diez años Acaba de pedir el fiscal El sobreseimiento libre Es decir Causa juzgada Diez años de mi vida Que he sido Víctima De bulos De panfletos De dimers De diretes También porque la justicia Tarda lo que no está escrito Y tiene razón De que hay que acabar Con Cuando las cosas Están bajo investigación Bajo subyúdice No se le puede dar La pena de la prensa La pena de banquillo A nadie Que no haya tenido La ocasión De defenderse En ese caso En lo que se refiere A la primera parte A tres cuartas partes De lo que dice Pedro Sánchez Lo suscribo Hay que parar Esto como sea Hay que parar Con el Intentar conseguir El poder Con la difamación Del contrario Con todas las armas Y argumentos Ya no paramos Ni en el negocio Ni en la familia Ni en las mujeres O los maridos Ni en los hijos Hay que pararlo Todo no vale Todo no vale Luego ya Como lo ha hecho él Me voy Yo me fui Yo cuando no gané Las elecciones Porque no las gané Y quedé segundo Y dije Ya no sigo con esto No me merece la pena Es que Te das A la cosa pública Que está mal vista Sobre todo Bien vista Por los que Entienden un poco Más Y dicen No te merece la pena Este sacrificio Tan brutal Y que te señalen Con el dedo Porque Todas las veces Que he sido portada No lo voy a hacer Ahora con el sobreseguimiento No se le da la misma repercusión No, no Y esta es mi Esta es mi novena Es decir Que yo he pasado nueve veces Por eso ¿Por qué? Porque quitar al que ganaba Las elecciones De esa manera artera Y no digo que lo haga El partido opositor Lo hacen todos los partidos Si sean opositores O no opositores Basta ya Con atacar A la A la dignidad Privada De los que optan Por la política Hay que ganarles Con argumentos Y con propuestas Y no con difamaciones Pues abrimos teléfono También para que los espectadores Desde casa Puedan opinar Sobre este Y el resto de asuntos Que vamos a hablar hoy En la tertulia de Málaga TV 951-15-0010 O 951-15-0011 Tu opinión No se interesa Tu opinión cuenta Así que desde casa Puedes participar Rosario Bueno yo respetar La posición Del presidente Del gobierno Creo que es totalmente Comprensible Y más cuando Hay una campaña Desde hace muchos meses Contra el gobierno Legítimo de España Elegido por Por el parlamento Y concretamente además Sobre su persona Y sobre su familia Entonces es comprensible Que decida parar Y que se tome Días de reflexión Y lo más importante Además de todo esto Es que no solamente Incumba el ámbito político Que ha trasladado El tema este Al ámbito judicial No lo digo yo Lo dice el Tribunal Superior De Justicia El Tribunal Supremo Cuando dice por ejemplo Que no se pueden admitir A trámite Denuncias Basándose en Recortes periodísticos Si no están contrastados Que es lo que hizo El Tribunal de Madrid Que admite a trámite La querella contra la mujer De Pedro Sánchez Por lo tanto Para mí sí es importante Marcar un antes y un después Como él mismo dijo En la comparecencia No es lo mismo El derecho a la información Al derecho de la De la manipulación De la difamación Y hay un sector De la política Que se cree que vive En una burocracia En vez de en una democracia Y esto hay que pararlo Entonces me parece Importante que no solamente El presidente Sino que toda la ciudadanía española Reflexione Como han dicho líderes De la izquierda Del ámbito progresista Como Íñigo Arrejón Esto no es solamente Un ataque hacia el presidente O personalista Hacia un político Sino que supone Un ataque hacia el sistema democrático Porque no se respeta Muchos valores Del ámbito político Judicial Perdón Reformar el consejo superior Del poder judicial Secuestrado durante muchos años Por jueces De ultraconservadores Etcétera Para que la justicia En España Sea independiente Y realmente Se respeten Los cauces legales Proponemos también La derogación De la ley Mordaza Que ya ha pasado Por sede parlamentaria Pero que está Parada en el tribunal Perdón En la comisión De justicia En el parlamento De España Pedimos también Medidas sociales Tan importantes Para fortalecer Nuestra democracia Siguiendo y ahondando Los derechos sociales Como que se ponga Por parte del gobierno En práctica La jornada laboral De cuatro días Que ya fue aprobada En el sede parlamentaria Y abordar y afrontar Una ley valiente De vivienda Que es uno de los problemas De primera necesidad De las españolas Y de los españoles Enseguida tendemos Una primera llamada Antonio También me gustaría Conocer tu opinión Sobre la decisión Tomada por el presidente Pedro Sánchez Y también Pues cómo lo ha ido Gestionando él También Bueno Pedro Sánchez La verdad es que Es un buen estratega Pero empatizo Empatizo con él Lo ha tenido que pasar Muy mal Y el hecho De que sea primer ministro No significa Que no sea persona Y se está atacando A lo que más quiere Que es a su mujer Y además con bulos Con difamaciones Con insidias Esto no es No es de recibo En una carta dirigida A la militancia Socialistas Y a progresistas Y a demócratas Que lo han apoyado En estos cinco días De reflexión Pedro Sánchez Animaba A actuar Contra esos hechos Que convierten la política En un barrizal De insultos Y falsedades Yo he analizado También Las entrevistas Que Pedro Sánchez Ha dado Con posterioridad A esa rueda de prensa En la televisión pública En la SER En el país Y él argumentaba Una serie de motivos Que justifican Su permanencia En primer lugar La resistencia Contra las difamaciones Contra esas campañas De descrédito Y contra los ataques Indiscriminados Ese sería El primer argumento De peso El segundo Las manifestaciones De Ferraz La militancia Se ha volcado Con Pedro Sánchez Y el comité Federal del PSOE Sin fisuras Incluso algunos Varones socialistas Que son críticos Con determinadas Cuestiones Y decisiones Que adopta El gobierno De coalición Lo han apoyado Lo han apoyado Entonces Un apoyo incondicional Por parte De las filas socialistas Y en tercer lugar El compromiso De trabajar Por esa regeneración Democrática Y contra la degradación De la vida pública No es de recibo Diego Que organizaciones Ultracatólicas Como Hazte oír O pseudosindicatos De extrema derecha Acudan a los tribunales Basándose Como ha dicho La compañera Rosarios En bulos Que vierten En plataformas digitales Y que un juez Lo admita a trámite Esto no tenga recorrido Ya no sé Si es más grave El que se presenten En un tribunal Y presenten Esa denuncia Basándose en esos recortes Y algunos Reconociendo que esos recortes Algunos son falsos O si es más grave Que un tribunal O un juez O una jueza Admita a trámite Esa denuncia Yo no sé Las dos Yo creo que situaciones Son graves Pero no sé Que es más grave Efectivamente Ambas situaciones Son de una gravedad Yo los considero De una gravedad extrema Que un pseudosindicato Porque yo este sindicato Y estoy en el mundo sindical Nunca lo he visto En una manifestación A favor del reconocimiento O el fortalecimiento De los derechos laborales De la clase trabajadora Nunca Y sin embargo Se hace una rueda de prensa Para denunciar A la mujer del presidente Y encima Con todo el morro Porque hay que decirlo así Que se basa En informaciones Periodísticas Que no están contrastadas Vamos a ser serios Hombre Se llegó a reconocer Que algunos de esos recortes Eran falsos Sí, sí, sí Bueno Atendemos una llamada Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Diego ¿Qué tal? Buenas tardes Y compañía ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Rafael, bienvenido Bueno Quería hacer un comentario Estoy de acuerdo En principio Estoy de acuerdo Con todo lo que Ha dicho Ángel Por supuesto Que hace un perjudicado Lo que dice Rosario Y Antonio Y por supuesto tú Pero hay formas Hay formas Luego dicen Hablan de la política ¿No? Yo quería hacer hincapié En una cosa Que me llamó mucho La atención Este hombre El Oscar Puente Cuando Hicieron esta Manifestación Vamos a decir Apoyo al presidente Que Que se exprese Con la palabra Que es El puto amo Eso Yo no sé Si eso es Una expresión Es relación Un poquillo A Máfia ¿No? Y luego María Jesús Montero Vamos Que parecía Parecía que Bueno Que estaba En un concierto Era Pero por favor Se vinieron arriba Como se suele decir Hombre Yo creo Yo creo Que tenían que Que tener un poquillo De forma O sea Si ellos Si Diego Perdón Si no Decía que se vinieron arriba Por ponerle un tono Un poco Pero que entiendo Perfectamente Lo que estás comentando Es verdad que Esa imagen A mí me chocaron Un poco también Pero no No es antisonante No te parece antisonante Esa palabra Vamos Yo me quedé Asombrado Porque digo Bueno Esto en el horario De la televisión De los niños Lo prohibirán ¿No? Porque vamos Es una barbaridad El puto Vamos Pero esto Y estoy de acuerdo Con todo Vamos Lo que ha hecho el presidente Bien hecho está Lo ha tenido que hacer Me parece bien Yo no estoy En contra Ni de uno Ni de otro Pero hay formas Yo creo que Ahí se está perdiendo Un poquito La forma La forma Y ya para terminar Este señor Puente Yo no sé Cómo no Cómo no lo echan Después de hablar Lo que ha armado Lo último Vamos Y ya está Y muchísimas gracias Por todo Un saludo A ti por participar Por vernos Y por participar en directo Muchas gracias Bueno Yo querría también Sumar dentro de este Asunto De la continuidad De Pedro Sánchez Al frente de la presidencia Por un lado Bueno Dentro de esa reflexión Que pedía Pedro Sánchez No solo era una reflexión A la clase política También era una reflexión A los medios de comunicación Especialmente también A esos medios digitales Que evidentemente Hay muchos medios digitales Serios Profesionales Que contrastan la información Que contrastan la información Antes de ofrecerla A sus lectores Pero luego hay otros Que con tal de conseguir El cliqueo Y que eso le aumente Pues esa rentabilidad De cara a anunciantes De cara a rendimiento publicitario Pues son capaces De difundir Pues en noticias Pues con titulares Muy llamativos Que llevan error Que directamente Son noticias falsas Y luego también Yo creo que Dentro de esa reflexión De Pedro Sánchez Me pareció muy interesante Que apuntara A la ciudadanía Porque todo lo que aparece En internet O todo lo que nos entra Por el whatsapp No es cierto Y yo creo que eso Tanto el votante De izquierda Como de derecha Pues muchas veces Con tal de Subirte a esa ola De contra el contrincante Pues difunde cualquier cosa Aunque sea una barbaridad Y hay personas que lo hacen Y yo creo que Tenemos que ser más responsables Porque efectivamente Estamos hablando de que Lo decía Antonio Sí, es presidente del gobierno Pero no deja de ser una persona Hoy le ha tocado a Pedro Sánchez Hace una semana Unos meses Unos años Le tocó al que fuera Alcalde de Mija Ángel Nozal Y le toca Cualquier representante político Le puede tocar Sea del signo que sea Y en algunas ocasiones Pues se demuestra Y la justicia dice Que ese representante político Lo ha hecho mal Pero en muchas otras Pues al final Se dicta Que es inocente Ese político Y queda Pues ese daño Que se ha hecho Que yo creo que es un daño Irreparable E innecesario Yo creo que Bueno, creo que tenemos otra llamada Está sonando el teléfono Pero me gustaría apuntar A raíz de todo esto Y de la jornada De cinco días de reflexión Y la decisión De continuar Pues el CIS Realizó una encuesta flash Y en esa encuesta flash Pues resulta que El Partido Socialista Parece que se distancia Con respecto al Partido Popular Le sacaría 9,4 votos ¿Qué os parece este resultado De esta encuesta flash? Yo creo que a pocas horas O a No sé si al día siguiente A los dos días De la carta que compartió O sea, se hizo esa encuesta flash Dentro De esa jornada De cinco días de reflexión O de ese periodo De cinco días de reflexión Atendemos una llamada Y damos la palabra A nuestros colaboradores Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Pues hablamos con una persona Que le voy a dar el nombre Pero que yo ¿Sabe usted lo que digo? Venga Es que ya hay mucha basura En este En este En este En este país Que España No hay pan Para tantos chorizos Y hablan de los demás Pero oiga usted Cuando usted hable de alguien Es que usted Tiene que estar muy limpio Y usted está muy sucio Para hablar de nadie ¿Me comprende? Tu nombre Tu nombre Tu nombre primero Que resulta Tu nombre Tu nombre Mi nombre es Conchita Conchita, perfecto Venga brevemente Cuéntame Conchita Buenas tardes Vamos a bajar el volumen Conchita Y así no se produce Se acopla Y resulta incómodo Para ti y para nosotros Vamos a bajar el volumen Muchas gracias No hay problema Bajamos el volumen Y si te voy a pedir Conchita Primero gracias Por vernos una semana más Y por participar Y como Ustedes son mi delirio Muchas gracias Muchas gracias Claro Como el teléfono está calentito Y hay ganas de hablar Vamos a ser breve en la intervención Conchita que tú puedes Vamos allá Venga Venga Mire usted A mí me enseñaron De joven Porque ya tengo 85 años Y de joven ya tengo poco Pero a mí me enseñaron De joven Que cuando se hablara De la otra persona Había que estar Por lo menos medianamente limpio Y estos señores Que yo sepa de limpio Tienen poco Voy ahí A Marbella Esta señora De Marbella Que no es de Marbella Que es de Córdoba Esta señora ¿Por qué no la echan ellos A su puñetero pueblo? Porque oiga usted Ya no está Marbella Llena de cocaína Pero mire usted Que juez Se le toca a esta señora Más bueno Que ella no está implicada Ni su hijo Pero el hijasto Le echa 19 años De cárcel Oiga usted Esta señora Se ha puesto rica Tiene no sé cuántos chales Tiene no sé cuántos pisos Le reconocen Dicho Me lo dijo un señor En el ayuntamiento Hace un día Hace unos pocos de días Vamos eso no lo voy a decir Yo nunca en la vida 12 millones y medio De pesetas De euros Esta señora Anda está trabajando Esta señora Que se vaya a Córdoba Y le digo una cosa Ya está Fogirola Estepona Marbella No sé qué Salió el otro día Llena de cocaína Vamos el otro día Cogieron Unos señores Con un alijo De muerte Y claro Como esta señora Le han dado Para ese permiso Pues ya se han juntado Y unos poquitos más Bueno Estos señores Del PP Lo que tienen que hacer Limpiar su basura Que tienen muchas Porque mire usted Que le digo una cosa Para decirle al señor Sánchez Lo que le dijeron Y de su señora Primero que limpia A señora de Madrid Que está con mucha basura Esta señora Se echa un novio Y resulta que Conchita No vamos a Entrar en Pero ellos Como le echan basura Al señor Sánchez Y a su señora Yo me encuentro El derecho De decirle Que porque esta señora Se echa un novio Que se lleva una pila De miles de euros Y parece que Sale a la calle Hemos hablado ya De ese tema De Ayuso Y de su pareja En otro programa Tenemos que avanzar Conchita Vamos lo que vamos Que esta señora De lo que es La Costa del Sol Eso hace tres días Que ha salido Fue en Girola Estepona Marbella Esta señora Como ha ido El juez que sea Que me importa Tres pito a mi El juez que sea Este juez A su hijo No la culpa Ni a la señora El hijo El hijasto No ha hecho 19 años de cárcel Oiga usted Esta señora Que Teresa de Carcuta O como va Bueno Conchita Queda clara Tu posición Y desde luego No te vas a declarar Presidenta del club De fan De Ángeles Muñoz Buenas tardes Esta señora Lo que tiene que irse A Córdoba Porque en mi país No quiero que entre basura Y si en mi país Entra basura Yo no quiero que esté En mi país Porque es muy penoso Conchita Conchita Que tenemos otra llamada Venga Buenas tardes Conchita No te enfades Que tenemos que seguir Y los corredores También quieren opinar Venga Llamada Buenas tardes Hola Diego Y la compañía Buenas tardes Manuel ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Manuel Te voy a pedir Mucha brevedad Por favor ¿Vale? Venga Yo primero de todo Quiero hacer claro Una cosa Estoy de acuerdo Con Pedro Sánchez En el fondo De la cuestión Pero totalmente En contra De la forma En que lo ha hecho Las formas No me han gustado Nada 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 Ahora bien Si alguien Quiero tomarse Como una crítica En el fondo No en la forma Perdón En la forma No en el fondo Entiendo Cuando llegó Pedro Sánchez Mes y medio Mes y medio Del secretario general Del partido Que no es El presidente De gobierno Fernández Díaz Ministro de Interior Con Rajoy Y la BPS Que los que son mayores Sabrán lo que es la BPS Que es un ingenio de policía Que creó el signo Rajoy Para espiar a los demás Empezó a espiar a este hombre Ahora sale Que yo no sé Si la señora Venonia Gómez Es inocente No lo sé Si la ha hecho Por supuesto Que la apague Pero ya terminé Diego Curiosidades de la vida Coge el caso Un juez Cuya hija Es concejana Del partido popular En un ayuntamiento Un juez Que no tiene Por qué coger Ese caso Porque el tribunal Supremo Que es el más Alto tribunal De este país Y crea jurisprudencia Dice que no se lo ven De admitir A trámite Ninguna De las sentencias Basadas En recortes De periódicos El sindicato Manos vachas Que no son manos limpias Manos vachas Sale unos días después Diciendo Que pueden ser Que sean Fartas o no Pongámonos algunos Diego Ya termino Hombre y mujer Casado En la piel De este hombre Hombre En la política No vale todo En la política Total Totalmente Tú sabes Y ya termino Que a mí Por mi militación Política Que nunca le he negado Que es muy de izquierda Y muy de arzón Y se le arzó Y cuando yo le he negado Lo que he negado A nosotros Se nos ha llamado Terroristas Se nos ha llamado Antiespañoles Se nos ha llamado Sebratistas A mí en una manifestación Se me llamó Un concejal Del Partido De Málaga Y me llamó Terrorista Cuando yo estuve Y ya termino Hace muchos años En un sur Lo que montaba En una especie de sur Lo que montamos En el corte inglés Cuando habían secuestrado A su compañero Ortega Lara Pasé una noche buena En ese sur Mientras que él Estaba poniendo Langostinas En su casa Pidiendo la liberación De su compañero Que después Funda el partido Con los que ellos Se acuestan Es decir Menos insultos Y eso sí Un poquito más De memoria Y de vergüenza En política Pues Manuel Son muy necesarias Un abrazo Gracias Un abrazo Buenas tardes Bueno pues Ángel Rosario Y Antonio ¿Qué os parece Lo que os decía Ese resultado De esa encuesta Flash Del CIS 9,6 puntos Por encima del PP El PSOE Que saldría Vencedor Si hubiera A fecha de hoy Unas elecciones Ángel Yo del CIS No me creo nada No le das credibilidad No Hay otras encuestas Por ahí Además Irrelevante Los políticos De alto nivel Se mueven mucho Por estas Historias De digo una cosa Y el track Dice Al final La urna Habla Y dice Lo que sea Pero por otro lado El que un Presidente Sea más valorado Por la Por la divulgación De bulos O no Yo pienso Que los presidentes De gobierno Y los partidos Deberían ser valorados Por las propuestas Que hacen Las sociales Las económicas Las que nos permiten A todo vivir mejor Las sanitarias Que son importantísimas Las de vivienda Pero Tanto En la derecha Como el centro Como la tercera vía Que es la más silenciosa Y quizás La mayoritaria En el país Deberían estar Por evitar Y terminar De una vez Con la polarización Y con el itú más Que no sirve Estar insultando A todo el mundo Pedro Sánchez Es bueno Porque la de Marbella Es muy mala Pues si es mala La de Marbella Eso no le hace bueno A Pedro Sánchez Le hará bueno Su bondad Pero no la maldad Con eso no estoy diciendo Que Ángeles Muñoz Sea mala Simplemente digo Que el itú más No sirve Y gente llana Como la que escucha Este programa Está muy polarizada Y eso me preocupa muchísimo Pero también ¿Cómo se ha llegado A esa polarización? Los medios de comunicación En primer lugar Que Yo ya puedo hablar Tranquilamente Sin ningún tipo De temora Represalia mediática De estos que mencionabas Con anterioridad De que un clic Significa Más difusión Y significa Más anunciador No todo vale en política No todo vale en política Porque la política Es el arte de lo posible Y el arte de lo posible Es que la gente Sea menos infeliz De lo que es Y tenga más futuro Del que tiene Y sus hijos Y sus nietos Y demás Hay que acabar Con esta polarización Y volver a la política Que buscaba El bienestar De la ciudadanía Cada uno Desde su óptica Y con sus propuestas Y democráticamente Refrendada Pero el insulto La amenaza La vejación La humillación No nos lleva A ningún sitio En general Esto ya no es Izquierda Ni derecha Son un país Como nuestro Como el español Que es muy fácil De polarizar De enfrentar Y que ha tenido Muy malas experiencias En los últimos 200 años Por causa De esta falta De diálogo De comprensión Y sobre todo De asumir Como decía Uno de los Personas que hablaban Quien esté Libre de culpa Que tire la primera piedra Rosario Yo creo que es una reflexión Que podemos compartir Prácticamente todos Lo que ha apuntado Ahí Ángel Yo añadiría eso Que los ciudadanos Seamos realmente libres Y que no nos dejemos utilizar Por ningún Partido político Al final Nuestros representantes políticos Son trabajadores De los ciudadanos Están X años Y trabajan para nosotros Y deben de buscar Ese futuro Ese porvenir Esa felicidad Del ciudadano Que no nos dejemos utilizar Y que no compartamos Lo primero que nos llega Porque no todo es cierto Lo que hay en internet Rosario Bueno yo creo que Las encuestas del CIS Pueden tener cierta lógica Porque estos días Con la acción de Pedro Sánchez Se ha conseguido Que todos y todas Hablamos del PSOE De él Y esté en el centro De la noticia Es comprensible Yo creo que esto Sitúa bien al PSOE De cara a unas elecciones Próximas que hay La europea Y también las catalanas Y creo que Lo bueno y positivo De todo esto Es que En este sentido Decir basta Y defenderse De la política del barro Creo que Ha hecho que la ciudadanía O que gran parte De la ciudadanía También reflexione Y se ponga del lado De esas personas Que son víctimas De ese acoso masivo De ciertos organismos Políticos De la derecha Que no respetan A un gobierno Legitimo y democrático Y por lo tanto Yo creo que la derecha De este país Debería de repensar Su estrategia política Porque el argumento De atacar sistemáticamente A Pedro Sánchez Y a un gobierno Que finalmente Pondrá en su sitio Porque los españoles Y las españolas No somos ignorantes Y sabemos que tenemos Un sistema parlamentario Tiene las patas muy cortas Cuando es elegido El gobierno Durante un tiempo Pues le vale Le ha valido además Para quitar del poder Por ejemplo A Mónica Horta O a otros políticos Importantes Del ámbito progresista En nuestro país Pero que ya la ciudadanía Se está dando cuenta Por lo tanto Creo que estratégicamente Hablando La ciudadanía Está despertando Esto supone Un antes y un después Y ni siquiera Electoralmente La política del barro Finalmente Al final Tendrá recorrido Y por lo tanto Creo que eso Es algo muy positivo Antonio Yo me gustaría añadir algo Quizás estamos Ocupando mucho tiempo Con este tema Pero creo que Es importante Las reflexiones Que estamos haciendo Y que estamos compartiendo Con los espectadores Pero también muchas veces Se piden las dimisiones Muy a la ligera Enseguida Que dimita Tal, que dimina Bueno También hay que esperar A que la justicia Se pronuncie Porque es que muchas veces Nos lanzamos a pedir dimisiones Se daña la imagen La honorabilidad De ser representante político Y si hay un juicio Que normalmente lo hay Cuando resulta Que es inocente Ha dimitido En su momento Su nombre Ha quedado manchado Y siempre va a haber gente Que piense que Pues que a lo mejor La justicia Que ha sido demasiado benevolente ¿Y cómo recupera Ese político O esa política La honorabilidad perdida? Totalmente Porque Ángel Lo ha expuesto Y también Rosario Ha apuntado El caso de Mónica Oltra Que fue vicepresidenta La generalidad valenciana Ha salido a suelta Ha salido a suelta Es decir A lo mejor Su marido O su exmarido Cometió un hecho execrable Pero ella no guardaba Relación con los hechos Que en su día Cometió Su pareja Ahora ¿Quién le restituye A Mónica El votante A Berchale Que apoya Con él Y si se celebraran Ahora elecciones Pues lógicamente Conseguiría más apoyos Como ha comentado Rosario Tenemos ahora Las catalanas Parece Que esta cuestión Va a apoyar Un impulso En los sondeos Y luego Seguramente El domingo que viene Lo veremos Para Salvadorilla En el PSC Y también De cara A las europeas Yo sí quería decir Que en España La crispación política Está llegando A unos límites Ya intolerables E insoportables No puede ser Que cada vez Que haya un primer ministro Socialista Se tilde a ese gobierno De gobierno Ilegítimo Vamos a ver El líder del Partido Popular Núñez Fijó Se presentó Una investidura Investidura Que fue fallida Pedro Sánchez Si ha conseguido Los apoyos necesarios Para conformar Un gobierno Ese gobierno Es legítimo A mí me parece bien Diego Que se haga oposición Y que se critique Una gestión de gobierno Si se considera Que no es acertada Pero no entrar Sistemáticamente Con los bulos Y tildando De ilegitimidad A un gobierno Que ha conseguido Los apoyos En un parlamento Los votos sumaban Y salían las cuentas Bueno Vamos a hablar Ahora de un tema local Lleva varias semanas Este tema Sobre la mesa Esa Denuncia Del Partido Socialista Por el Presunto Amaño De contratos Públicos En Esmasa La sociedad De aparcamientos De Málaga Capital Los socialistas Han explicado Cómo se ha denunciado En Telepolicía La falsificación Según el PSOE De firmas De técnicos municipales Para supuestamente Amañar contratos Así como se ha obviado Procedimientos legales Para otorgar A dedo Solicitaciones públicas Todo ello Relacionado con La construcción Del parking De Pío Baroja Que ha acumulado Un sobrecoste Del 30% Con más de 11 millones De euros De gastos Según el portavoz Socialista Dani Pérez Hablamos del parking De la barriada del Palo Del distrito Málaga Este Vamos a recuperar Las declaraciones De Daniel Pérez El portavoz Del grupo municipal Socialista Sumamos también A esta información Que acabamos de compartir Que ya hace ya unos días Dimitió el jefe de obra De Enmasa Alejandro Donaire Pero la oposición PSOE Y con Málaga Pues sigue pidiendo Otra dimisión En este caso La del gerente De Enmasa Manuel Díaz Que fuera creo que hace años Ya concejal de urbanismo En el equipo de gobierno Del Partido Popular Daniel Pérez Después de meses De investigación Podemos hoy Denunciar Y hacer público Que hemos podido comprobar Y aportaremos Las pruebas De manera fehaciente Como se han amañado Contratos Dentro de la sociedad Municipal de aparcamiento Por tanto Amaños De contratos públicos Que se han dado Por parte del gerente Y que Lógicamente Esta situación Es inadmisible En una administración pública Las direcciones de obra Han sido contratadas Es decir Han empezado a trabajar Incluso antes De que tuvieran Un contrato en vigor Han estado visando Obras Antes de tener En vigor Un contrato Y además Adjudicado Cuando debería haber Existido Una oferta pública De al menos Hasta seis De seis Ofertantes Que se pudieran Presentar la misma La cubrición De las pistas Del aparcamiento Construido En Pío Baroja En el palo Salió a adjudicación Por valor De ocho millones De euros Finalmente Tuvo un sobrecoste Por encima Del 30% Llegando a costar Once millones De euros Y todo esto es Porque hay Una mala Praxis Dentro de la Sociedad Municipal De aparcamiento Entendemos Que la forma De actuar De estar judicializado En estos momentos Porque también Hay una denuncia Por parte De la directora De la oficina técnica De aquel momento De la envasa La situación De acoso Vivida por la empleada Los trabajadores Y las trabajadoras Ven como Se adjudican Contratos De dirección De obra A personas Que lo único Que van a hacer Es visar Lo que El gerente Le decía Presuntamente La forma De actuar En la Gerencia Municipal De urbanismo De amañar Contratos Es una forma Torticera Se han falsificado Firmas De los empleados Técnicos Se han falsificado Porque podemos Comprobarlo En la firma Digital Cómo Está recogida La firma Y cómo En otros documentos Están Puestos Con una Forma Burda A través De una Copia y pega De un photoshop No están firmados Digitalmente Por los responsables Técnicos Si esto Que puede ser O puede parecer Algo menor Lo que demuestra Es que hay Una orientación En todo momento A través del gerente De la sociedad Municipal De aparcamientos Para actuar De forma Negligente Rozar la prevaricación Exigirle al PP Que dé explicaciones Al alcalde Que dé explicaciones Y que digan Y respondan Si los técnicos Y el propio gerente Han declarado En estos momentos Ante la policía nacional Por la investigación Que está abierta Bueno pues Ahí quedan las declaraciones Del portavoz Del grupo municipal Socialista En torno a este tema De desmasa Que lleva Ya varias semanas Sobre la mesa Y que está suscitando Pues mucha Controversia Aquí a nivel local En Málaga Empezamos por Antonio Brevemente Por favor Antonio Sí, sí Muy breve A mí me sorprende Que siguen saliendo Cada vez Más fango Del tema De desmasa Hace Unos meses Una técnica municipal Denunció presiones De la gerencia De desmasa Para que adjudicara La obra de este parque Impío Baroja En Echeverría Del Palo A una determinada empresa Ahora se están descubriendo Que ha habido Presuntamente Falsificación De firmas De técnicos Municipales Para mañar contratos Que se han obviado Los procedimientos Reglamentarios Y los procedimientos Legales Para otorgar A dedo Licitaciones públicas ¿Qué explicaciones Hemos tenido Por parte Del equipo de gobierno De la corporación municipal? La concejala Trinidad Hernández Ha dicho Ha reconocido Que había irregularidades En Esmasa Pero bueno Solo de índole administrativo Vamos a ver Es que aquí se está hablando Ya de delito De falsificación Documental Es que estamos hablando De cuestiones Muy graves Y parece que el alcalde No toma cartas En el asunto Se pone de lado Es necesario Que se esclarezcan Los hechos Ya el PSOE Se ha personado En el juzgado De instrucción Número 7 Como acusación particular Y no le vale La dimisión De Alejandro Donaire Que es el jefe Del departamento De obra También con Málaga Ha denunciado Ante la oficina Andaluza Contra el fraude Y la corrupción Las prácticas Que se están llevando a cabo Por parte de Esmasa Bueno Rosario ¿Quieres apuntar algo? Sí Antes decíamos La importancia De la credibilidad De la institución Y yo creo que además Las instituciones locales Son las que más credibilidad Tienen que dar Por lo tanto Es importantísima La transparencia En este sentido Paco de la Torre No ha querido responder En los plenos municipales O decía No saber nada A todo este asunto Que suena muy mal Hablándose de Adjudicaciones a dedo De contratos falsificados Presuntamente De los técnicos municipales Cuando sabemos Que además Los contratos públicos En los ayuntamientos Tienen que pasar Un proceso legal Y que se tiene que dar La concesión de obra Y los contratos A la gente Que haga una oferta Más económica Con los mejores servicios Que eso rinden El bolsillo Del vecino Y de la vecina Y se está haciendo Los contratos Con obras Que están siendo Concedidas a dedo Supuestamente Con sobrecostes Y todo esto Tiene que aclararse Por lo tanto El equipo de gobierno Tiene que responder Y debe de hacerse caso A la oposición Por ejemplo Toni Morillas Que propuso en pleno Y está proponiendo También De manera pública En ruedas de prensa Y demás Que se abra Una comisión De investigación interna En el ayuntamiento Y también llevar este asunto Al tribunal de cuentas De Andalucía Yo creo que El primer interesado En aclarar los hechos Tiene que ser Paco de la Torre Y su equipo de gobierno Ángel Evidentemente Que Paco de la Torre Y su equipo de gobierno Son primerísimos Interesados Pero también Lo es la población En general Pero yo vuelvo Al principio De la conversación De antes Presunción de inocencia Nuevamente Se piden dimisiones De una manera Dice Dani Pérez Que roza la prevaricación Si lo que él dice Es cierto No roza la prevaricación Es prevaricación Y no apunta A ser algo horroroso Es horroroso Pero para eso Están los juzgados Antes de los juzgados Y para mejor conciencia De la gente Porque el juzgado Va a tardar 10 o 12 años Y Dios sabrá Lo que pasará Y quién estará vivo Entonces Hay una comisión interna Que se puede hacer Con alguien tan importante Y tan independiente En un ayuntamiento Sobre todo en uno De gran población Como es el interventor Y como es el secretario Municipal Es decir Una comisión interna Que haga un cribado Exaustivo Y que sea por parte De esos dos funcionarios Que no Cuya función pública No depende del alcalde Ni depende del ayuntamiento A modo de auditoría De auditoría De procedimiento Piénsese Que hay una Que hay una mesa De contratación Que además de la mesa De contratación Que tiene Hay que proceder A la adjudicación Y tiene que pasar Por el visto bueno También Bien si hay consignación Presupuestaria Si los procedimientos Han sido oportunos Por parte De intervención Repito que la intervención General Después de una Reforma Montoro Tiene Una autonomía Importantísima Sobre las mismas Órdenes Que pueda dar un alcalde Es decir El interventor Si repara Repara Y ya puede decir Al alcalde Y la mayoría absoluta Lo que quiera Cuando un interventor Repara Repara Oye Vamos a pasar A otro tema Que no me parece Poco importante Por tercer año Consecutivo Un tema sanitario Por tercer año Consecutivo Se producen Vacantes En las plazas De MIR Para Médicos de atención Primaria Para médicos De familia ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se puede subsanar esto? Porque además Es que el médico De atención primaria Es que es fundamental Es la primera cadena Sanitaria Digamos Facultativa Que un paciente Que un usuario De la sanidad pública Utiliza En el momento En que nos pasa algo ¿A quién acudimos? Primero Antes de que se nos derive Si hay algo más complicado A un especialista Es el médico De atención primaria ¿Por qué los estudiantes De medicina No solicitan Esta especialidad Para MIR De atención primaria? Ángel Primero una nota De 14 ¿Cuántos años De formación? Primero Para llegar A poder hacer medicina Tienes que tener Una media de 14 En la selectividad Posteriormente Tienes que hacer Una serie de años De formación Tienes que pasar El MIR Son dos años Creo en la actualidad Son 7 o 8 años De formación Para al final Recibir un sueldo Que es igual O inferior Al de gente Que no tiene Semejante tipo De formación Y unido a eso Está Lo que te ofrecen En otros países Del entorno europeo Como es el Reino Unido Como puede ser Francia o Alemania Donde hay muchísimos Médicos españoles En los países Escandinavos también No nos estamos tomando En serio El problema Porque por el médico Y por los hospitales Vamos a pasar Todos Tarde o temprano Eso es más importante Que cualquier otra cosa En la vida Y no se está haciendo El esfuerzo suficiente Después de la terrible Experiencia que sufrimos En 2020 Con el COVID Y con toda esa depresión Que nos entró De pensar que teníamos La mejor sanidad del mundo A descubrir que teníamos Una sanidad Como la del resto del mundo O peor A mí me dicen Que los andaluces Tenemos en el bolsillo 900 millones de euros más Debido a la reducción Del IRPF Que ha hecho La Junta de Andalucía Yo hubiera invertido Los 900 millones de euros En que no se me vayan Ni los médicos Ni los enfermeros O médicas y enfermeras Valga la explicación A otros países Quiero que los médicos Se sientan bien aquí Quiero que los médicos Se queden aquí Todo el personal sanitario Que digo Médicos Englobo a todos Y que no opten Por otro lado Porque los necesitamos Perentoriamente Porque hay gente Que se muere Porque no ha sido Atendida debidamente Porque no hay Ni sitio Ni gente Para atenderlos No se hace un hospital En Mijafunjirola Que tiene más habitantes Que Marbella Porque no hay médicos El de Estepona Está con los médicos Del Costa del Sol De Marbella Es absurdo Totalmente Rosario Sí, bueno Yo comparto en parte Lo que está diciendo El compañero Y evidentemente Pues las condiciones De trabajo Laborales Salariales Etcétera Del personal médico Sanitario Y especialmente De los médicos De familia Y comunitaria Pues especialmente Mejorable Y por lo tanto Pues hay que incentivar Para que los estudiantes De medicina Se animen A estas plazas Y demás Recordemos que la competencia En cuanto a la organización De salario Y condiciones laborales Del personal sanitario Corresponde a la Junta de Andalucía Por estar las competencias Transferidas A estas organizaciones Autonómicas Y por lo tanto Hay que exigir Que el gobierno De Juanma Moreno Haga las inversiones Necesarias Estamos hartos Y hartas De ver Al presidente De la Junta de Andalucía Entre ellos En el hospital De Estepona Hacerse fotos Inaugurando centros De salud Y sin embargo No se le dota De la dotación suficiente Primero partiendo De un presupuesto Para que funcione Concretamente El de Estepona Nos gastamos una millonada Para construirlo Y sin embargo La Junta de Andalucía No ha hecho el esfuerzo Necesario para la equipación Tanto es así Que las intervenciones Quirúrgicas Urgencias y demás Están cerradas Y tenemos que ir A otros centros hospitalarios Por lo tanto Hay que hacer una inversión En ese sentido Y yo he recurrido A un informe Que emite La Sociedad Española De Medicina De Familia y Comunitarias Sobre precisamente El informe del MIR Del 2024 Y ellos analizan Que el déficit De especialistas En este sector Arranca Con un déficit Ya de plazas convocadas Antes del 2018 Y hasta ese año Y ellos proponen Y ellos proponen Como medidas Para abordar Este problema Pues articular Todas las posibilidades Organizativas Que aseguren La atención De la ciudadanía Hacer atractiva La profesión Y que se vea Como una especialidad De futuro Y poner en valor La especialidad En la universidad Siempre que todo esto Vaya acompañado De las inversiones De los medios De las condiciones Laborales necesarias Para hacer atractiva La profesión Y que haya plazas En este sentido Y por último Decir Que me parece interesante Una medida Y una propuesta Que ha hecho La ministra Mónica García En el sentido De quitar Las guardias De 24 horas Al personal sanitario Que afecta A todas las especialidades Y aumentar El tiempo Que los especialistas Dedican a la atención Primaria En los centros De salud Antonio Si Diego Para evitar Que año tras año Una vez que Ya los que superan Los médicos Que superan El MIR Tengan que elegir Especialidad Y esta en concreto De medicina De familia Y comunitaria Que de plazas vacantes Porque estamos hablando De que en el año 2022 El número de plazas desiertas En medicina De familia Y comunitaria Era 96 En el 2023 131 plazas desiertas Y llegamos a 246 Plazas vacantes En el año 2024 Hay que fortalecer E invertir En la atención primaria Esa es la clave Se ha atacado Justamente A la ministra Mónica García Cuando Salvoceuta Y Melilla Que son dos ciudades Autónomas Que dependen Directamente del ministerio A través de la ingesa Del instituto De gestión sanitaria El resto de comunidades Autónomas Tienen transferida Esta materia Sanitaria El gobierno Ha ofertado Para el 2024 Una cifra Récord De plazas De formación Sanitaria Especializada 11.600 Hay cuatro comunidades Autónomas Como Madrid Cantabria La comunidad Valenciana Y Canarias Donde sí se han cubierto Todas las plazas De médico De familia Sin embargo En otras diez Comunidades autónomas No Y cuáles son las causas Nosotros desde UGT Siempre lo venimos denunciando Los médicos de familia Se quejan De la falta de incentivos También de una sobrecarga De trabajo No es de recibo Que para reconocer A un paciente Tú tengas Un número muy limitado De minutos Y cada vez En el día a día Te incrementan La lista de pacientes A los que tienes que pasar Consulta Y luego Las agresiones Que sufren Los profesionales sanitarios Y profesionales administrativos Que trabajan En los centros De atención primaria Diego Avanzamos Y vamos ahora Con otro asunto Relacionado en este caso Con la vivienda En Málaga Tenemos distintos titulares Que yo creo que evidencia Que la situación De la vivienda en Málaga Pues cada vez Es más preocupante Por ejemplo El primero de ellos Málaga Tiene las hipotecas Más caras del país Por encima De los 200.000 euros Luego En Málaga capital Más de 800 locales Se han convertido En vivienda En los últimos Tres años Otro Tipo titular Una de cada tres viviendas En alquiler En Málaga Es turística Yo Este pasado fin de semana Comparé Precios de vivienda En Rincón de la Victoria En el municipio Donde vivo Con Motril 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 Que es la segunda Población Con más habitantes De la provincia De Granada Vendría a ser Salvando las distancias Por la situación Y por Pues la Marbella De Granada Porque tiene playas Marbella es el segundo municipio Más poblado de la provincia Pues Motril El segundo municipio Más poblado De la provincia De Granada Que por otro lado También es una provincia Turística Bueno Pues salvando las distancias Era Impresionante Una vivienda En una buena zona La ponías en Rincón de la Victoria Y una vivienda Muy similar En Motril Y podía ver una diferencia De 100.000 euros Tremendo Es tremendo Y claro Un periodista Un profesor Un albañil Un guardia civil Cobra lo mismo En Málaga Que Granada Yo creo que esto La conclusión es Bienvenido turismo Es bueno el turismo Pero también el turismo Tiene cosas negativas Una de ellas Esta Los locales comerciales Se están reconvirtiendo En Málaga En viviendas Se están proliferando Bueno Aquí en este barrio El molinillo Vamos Por todos sitios Como setas Antabicados Y donde había un local comercial Por ahí Tres viviendas Con una ventanita No tienen ni un balcón Pero se alquila Entonces el turismo No vamos a rechazar el turismo Pero solo turismo Es algo catastrófico Para la economía De la inmensa mayoría De los ciudadanos Y yo voy a añadir algo Hace tiempo El alcalde Comentó que El problema de la vivienda Era el del precio De la vivienda Que había que ver también El tema de la formación De los malagueños Y que a veces también Se producía una diferencia Entre el precio de la vivienda Con respecto a lo que cobraban Los malagueños Porque a lo mejor Los malagueños Pues teníamos una carencia En cuanto a formación Y yo creo que Ya, ya Pero yo creo que Esas declaraciones Fueron un poco desafortunadas En ese momento Y todo el mundo No puede acertar Y el alcalde Yo creo que ahí patinó Otra vez acierta Y yo creo que patinó Porque en Málaga Hay gente muy formada Y que no cobra Para poder pagar esos precios Y por eso se está produciendo El éxodo Que se está produciendo Totalmente De vecinos de Málaga Que han nacido en Málaga Y que se van A la orilla de la torre A Rincón de la Victoria O a Chilche Sí, sí Antonio Sí, fíjate El otro día Leía una encuesta Relativa al problema De la vivienda en Málaga Y el 94% De los pisos En alquiler En la capital De la Costa del Sol Tienen un precio Muy superior A lo razonable Ya no solo hablamos De la compra-venta De inmuebles Donde el importe De los préstamos hipotecarios Se ha disparado Tú lo apuntabas La media nacional Se sitúa En torno a 136.000 euros Para un piso normalito De dos, tres dormitorios En Málaga Ya llegamos El promedio Del importe De los créditos hipotecarios Llega a los 235.000 euros Y además El alquiler Por ejemplo La situación no mejora En Marbella O en Málaga Uno de cada tres pisos Que se alquilan Se destina A un fin turístico Y los pisos turísticos Está ocasionando Muchísimos problemas Entre otras cosas Está desalojando De vecinos De malagueños Y de malagueñas Lo que es el casco histórico Y ahora el resto de barrios Que colindan Con el casco histórico Con el centro de la ciudad Está determinando También que los vecinos Acaben hasta la coronilla Como haya pisos turísticos En tu inmueble Ruidos Porque vienen con otro chip Los turistas Vienen con la filosofía De que tienen que divertirse No respetan Al resto de vecinos De ese bloque de viviendas Si tienen que trabajar Los niños que tienen que ir al colegio Personas mayores Diego Y además El importe De los alquileres De los arrendamientos Se está disparando Es que en el centro De la ciudad De Málaga Un piso De dos dormitorios Cuesta ya 1200 euros ¿Qué tiene que ganar Un profesional De cualquier gremio De cualquier sector productivo Para pagar el alquiler Y vivir? Esto se está convirtiendo En una auténtica aberración Y es necesaria Una regulación De los pisos Turísticos De estos alojamientos Turísticos También topar El importe De los arrendamientos En zonas tensionadas Y adoptar medidas Para que el precio De la compraventa De inmuebles Ya sea de primera mano De segunda mano Acaben por las nubes Rosario Sí, estoy de acuerdo Con el compañero Es que la política Que se ha llevado a cabo Durante mucho tiempo Aquí en España Y recordemos que estamos En un sistema liberal De economía liberal Pero que el liberalismo No está reñido Ni es incompatible Con el control Porque de hecho Vivimos en un sistema Keynesiano Que regula El sistema capitalista Para que exista El estado del bienestar Entonces No hay que demonizar El intervencionismo Yo creo que el intervencionismo A veces es muy injustificado Es que es legal además Y la constitución lo establece Por lo tanto Hay libertad Pero la libertad del mercado Es como una libertad En cualquier otro aspecto Termina donde Comienzan los derechos De los demás Entonces la ley del mercado Y la libertad en la vivienda Estupendo Pero hasta que toca Los derechos constitucionales De la gente Que tiene derecho a la vivienda Como establece El artículo 48 De la constitución Entonces hace falta Una política A nivel de estado Por el ministerio de vivienda Valiente Que no se ponga Del lado del mercado Sino que regule El precio De los precios en venta Y también el mercado Del alquiler El tema de los pisos turísticos Turismo sí Pero con control Y que no eche a las poblaciones De la zona De los pueblos fuera Que no los expulse Porque si no hablamos De colonialismo directamente Y que proteja al ciudadano Y después políticas municipales Por ejemplo En mi pueblo Mientras yo fui concejala La mayor parte De las parcelas Se hacían mediante Planes parciales Para construir viviendas De lujo Desde los ayuntamientos Se tiene que apostar Por una vivienda social Una vivienda Para la clase media Y que la ley del mercado De la compra-venta Porque nuestra economía Se centra mucho En la compra-venta De viviendas Hay que reorientarla En otros sectores Porque además Se está creando Una cosa muy peligrosa Que es una división social Entre ciudadanos De primera y de segunda Entre propietarios E inquilinos Nos dijeron Que alquiláramos Porque era muy ambicioso Por querer tener Una casa en propiedad Y resulta que Gente con un salario Normal De clase media No puede optar A alquileres Porque además Las condiciones Son muy abusivas Por lo tanto Es necesaria una regulación A nivel estatal Y a nivel municipal Aparte que también El éxodo También conlleva Más tráfico en la carretera Más contaminación Porque son desplazamientos Más largos Al final es que No es sostenible El modelo Estoy totalmente de acuerdo Con los análisis Antonio ha acertado Voy a repetir un poco Lo que ha dicho Aquí estamos muriendo De éxito Sobre todo En los municipios costeros Y en la capital Esta mañana Me comentaba Precisamente alguien De que Bueno El mercado Regula los precios Resulta que De Europa Y de resto de España Con aquello del teletrabajo Está viniendo Montones de personas A una provincia Que tiene fama Por muchísimos aspectos Entre ellos Es el clima Y entonces Esa gente alquila Y alquila a cualquier precio Teletrabaja Y reciben sueldos De otros países O de otras zonas de España Donde puede que se pague más Entonces ¿Qué pasa? Que no quedan viviendas en alquiler Para las personas de aquí Porque lo que antes alquilabas A lo mejor tres meses al año Ahora lo alquilas todo el año A gente que está dispuesta a pagar Vienen para un año Para dos Para tres Para lo que sea Esto es Morir de éxito En base a la llamada Que hace esta provincia Por su clima Porque la compra es brutal Los precios Yo me acuerdo De estudios Que hace 30 años Yo me acuerdo de uno Que yo compré 600.000 pesetas Que son 4.000 euros Me ofrecen 120.000 Pero ese plusvalor No se saca en nada Ni la Coca-Cola consigue Eso es decir Que esa agresividad Que hay por parte De el turismo A toda costa Y el turismo vacacional A toda costa Haciendo competencia A hoteles O a risor De multiproba Ha acabado Con la posibilidad De la población local Y existe otra cuestión más Porque Rosario ha sido concejal Y lo sabrá En todas las urbanizaciones En todas las urbanizaciones Desde 2002 Hacia acá Puede ser 2003 Existe la obligación De reservar un 30% Para VPO Pero ¿Qué pasa? Que cuando sucedió Aquella ola De no pagar las hipotecas El constructor de VPO Tiene la obligación El derecho De construir Hasta el 30% Pero no lo construye Por el miedo De que no haya financiación Y sobre todo Por el miedo De que no vayan a pagar después Si se garantizara Por un lado De que el que recibe Una vivienda En VPO La va a tener que pagar Y si se obligara De una forma taxativa A aquel que teniendo El derecho de construir VPO No construya Es decir Usted tiene el derecho Pero tiene obligación En cuatro años Si el ayuntamiento Decreta que los cuatro años Tiene que construir Que si no es propia Veríamos que hay fórmulas Para evitar expulsar A la población local Al interior Si es que encuentran Algo en Coín En la Laurín El Grande En la Laurín De la Torre No creo que encuentre Nada tampoco Y en otro En Tolox A donde la gente Se va a vivir Y es la única forma Es decir Una intervención En ese sentido Usted tiene derecho Construir Construye Si no construye Le voy a quitar la parcela Al precio tasado Obviamente Justi precio Segundo Vivienda vacacional No Para viviendas vacacionales Están los hoteles Porque además Las comunidades de propietarios Entiendo mucho He sido administrador 30 años de mi vida Cuando hay viviendas vacacionales En un bloque Es la desgracia del bloque Porque la gente No viene a convivir Viene a divertirse A fiestas A mogollones A gotellones A lo que sea Se hace la vida imposible Es decir Este éxito De recibir tantísimo turismo Ha producido en Canarias Son unas manifestaciones multitudinarias En Baleares Y aquí no va a tardar Hay que parar Lo que crece mal Y hay que hacer que las cosas Crezcan bien Bueno Lo tenemos que dejar aquí Y nos gustaría seguir más tiempo Con vosotros Porque la verdad Que el tiempo se ha pasado Rapidísimo Pero bueno Yo creo que hemos tocado Varios temas importantes Hemos escuchado distintas opiniones Ángel Nozal Rosario Luque Y Antonio González Muchas gracias a los tres Buen resto de semana Y nos vemos muy prontito ¿Vale? Nos marchamos y lo hacemos Con una recomendación Para los que tenéis Los canales de PTV Y también los que disfrutáis De nuestra televisión En streaming Zapi Televisión Canal Odisea Emite durante todo este mes De mayo La serie documental Europa Salvaje Con esta recomendación Os decimos Gracias por acompañarnos Y mañana en directo A las 6 de la tarde Regresamos con más invitados Con más entrevistas Reportajes Tema de actualidad Aquí en el magazín de PTV Málaga TV Hasta mañana Los grandes monumentos Los grandes monumentos De Europa No están solos Disponer de construcciones Hechas por los humanos Favoreció a algunas especies Redescubre el patrimonio De nuestro continente De la mano De sus insólitos habitantes En una inmersiva Serie documental Coproducida por Odisea No podemos concebir La Alhambra Como algo aislado Sino como Un contexto natural Mucho más grande Europa Salvaje Solo en Odisea